Entre los pocos susurros que quedan de la brisa y el pequeño rayo de luz que se fuga con esperanza, mira, aún hay vida, no desmayes, relaja tu mente y un nuevo amanecer te llegará. Buenas tardes, mi nombre es Marvin Arguez Conejo, soy poeta y los invito para que todos aquellos que tengan alguna cualidad se nos presenten en la peña para que muestren sus habilidades y con ello podamos ver la cultura que tenemos todos aquí en la ciudad de San Román. Gracias. Hay veces que me pregunto si las luces de la noche